La ocupación ilegal de más de un centenar de predios del distrito ha generado molestia en la administración distrital. Según el alcalde, las personas que invaden estos terrenos están asesoradas por abogados a quienes están dispuestos a judicializar. Hay unos abogados bandidos, seguro al servicio de los paracos, a los que vamos a judicializar. Y a todo el que cojamos en un lote público tratando de invadirlo, la orden es que lo judicialice. O sea, aquí se va a acabar la huachafita de que cualquiera venía y se cogió un lote y se lo apropiaba y ya. El mandatario anunció que los operativos de recuperación de predios no solo se adelantarán en el sector de Bureche. Vamos a presentar la lista larga de predios que son de todos los amarios y que hoy están bajo el supuesto dominio de particulares. Para no hablar de otra cantidad de lotes o predios que hemos identificado que constructoras dejaron como zonas verdes al distrito, pero que nunca se hizo el registro o la escritura. Los particulares que argumenten ser propietarios de algunos terrenos deberán cumplir con un requisito fundamental. Si aparece un particular, pues que demuestre, que demuestre que es de él, porque si no tiene matrícula, ¿por qué sí es de un particular y no es del distrito? Pregunto yo. Zonas como Bellavista, Bureche y Pozos Colorados son algunos de los sectores que intervendrán las autoridades distritales para lograr la recuperación de predios. ¡Preguntoád municipales! ¡Algustra! ¡Pregunto! ¡Por qué!